Lo que me tiene aquí junto a ti No son tus besos que me descubren tus íntimos secretos Lo que me tiene aquí junto a ti No es la mirada enamorada de tus profundos ojos Eres para mí mucho más que solo amor en la piel Viaje que al final viene a terminar muy dentro de mí Eres para mí mucho más que solo amor en la piel Y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin Que me seduce el alma con lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí junto a ti No son las formas en que acomodas tu cuerpo junto al mío Lo que me tiene aquí junto a ti No son tus manos que me provocan la vida si me toca Eres para mí mucho más que solo amor en la piel Viaje que al final viene a terminar muy dentro de mí Y es esa presencia dentro de mí, amante sin fin Que me seduce el alma con lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Eres para mí mucho más que solo amor en la piel Eres para mí mucho más que solo amor en la piel Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Lo que me tiene aquí Junto a ti Lo que me tiene aquí Gracias.